Yo que dije, bueno, esta noche nos vamos a despedir con un tema Producciones Anarquía, Acto Pan Hidalgo, gracias Para la flaquita hermosa Vamos a despedirnos con un tema Hoy le damos la patadita al famoso Chuchito Para que le echen ganas como sonidero Vamos a brindarle un aplauso a Chuchito El retoño, el retoño de mi compadre Edu Que esperamos, siga los buenos pasos de todos los canales sonideros Que han visto, que han estado, que han acompañado en estos largos 20 años Gracias Chuchito Vamos a poner una rola y la vamos a combinar al estilo de Chuchito y César Juárez Para Calibre, Gudi Dulce Pusio, mi amor Te viniste a empolvar y ni un tema bailaste Hasta el totie, totie Vámonos a bailar porque es el último tema Gracias, buenas noches, buenos días Aún más viene mi compadre famoso de aquí al lado Todo el hizo ya Como dice Vamos a bailar Se llama la curva A toda la banda de indígena Como dice A la patricha temer Como dice A la patricha temer A la patricha temer Hasta para el barrio Obrero Ya llegó la banda de Toluca La onda jet Al fin yo A la patricha temer Hasta para Araceli Elegido César Juárez Eeeh Baby Báilenlo Ya llegó discos malos Una mano A la patricha temer Una mano de Hidalgo A la patricha temer Una mano de Hidalgo A la patricha temer Ya llegó Plexi Manía ¿Qué te dio la vida? Para la tapa el pequeño Fantasmita Don César Juárez Yo creo que hoy es la última vez que te burlas de mí Y la tapa los niños de la doce Que me engañas y me hieres Y fueron mis fans Ahí viene Don César Y dieron la cabricha Y otros en el fresno Hidalgo el casco Esta para la loca Para siempre Esta para Sistema 2 Tulan 5 Hidalgo Eeeh Esta para Giovanni El amor de Cheli Imagínate Imagínate Que yo no soy Con la banda de esos sonyatras Están a verte elegidos Chicos Plus Chicago Graciel Y por estas casas Un desgón Un palecho Las manías Esta para la tana 3.14 Cris chicas César Juárez La buena patria nueva Puro inglesito Parece Sergio Y hazme el amor Como dices Es con esos amantes Esta para Niña y Mem Con sus pequeños Cian Lupi Organización Bofos Que me engañas Esta para la bella Lucerito Yankees El moté Hidalgo Te pusieron la trampa Esta para Cabachan Gabo Mix Las copas Hidalgo Hora de pena Por dentro Esta para los niños De la 12 Juanito Cambay Báilenlo Para siempre Pequeña Dani Nios ML Bueno y brindémosles un aplauso fuerte La verdad No es nada sencillo estar enfrente Créanme Que cuando uno empieza La verdad no sabe uno si esconderse O que hacer de repente Felicidades Chuchito Y para adelante Para adelante Vámonos rápidamente Gracias Que Dios los bendiga Buenas noches Buenos días Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches